Gracias y de hecho ya tengo más, solo que no las he subido porque todavía pues no hago el otro estante para que pues se miren bien y luzcan mejor. Pero, por ejemplo, yo a mí no me gusta sacarlas de la caja, como desearía, la verdad, sacarlas de la caja y peinarlas, limpiarlas, pero no quiero que se maltraten, quiero que permanezcan en perfecto estado, entonces por eso yo prefiero no sacarlas de la caja. Y pues esta es mi pequeña colección de Barbies que poco a poco ha ido creciendo, gracias a mi esposo porque él es el que me las compra, me las regala y mi última adquisición fue las de Barbie Extra.